Es todo sobre la humanidad Entonces el día de hoy quiero que me acompañen a esta aventura en busca de gasolina Y que creen que se va a poner todavía más interesante, porque creen ustedes Pues déjenme decirles que el día de hoy rompí mi cochinita y como podrán ver pues hay puras monedas ahí De a 5 y también tuve que meter acá más moneditas Pues acá tenemos 100 pesitos en monedas de 5 y 10 y acá tenemos puras monedas de a 5, 100 pesitos Vamos a ver en esta aventura si es que me reciben pues estas moneditas ¿no? Que al final de cuentas es dinero No les digo más y acompáñenme en esta aventura Bueno amigos una vez que nos colocamos el cinturón de seguridad vamos para allá Antes de ir a la gasolinera de decidir a cual gasolinera voy a ir el día de hoy Me di a la tarea de buscar la gasolinera que diera más económico el precio de esta misma Y para eso déjenme recomendarles una app muy buena que se llama Gaso App Esta aplicación les permite conocer el precio de las gasolineras más cercanas a su ubicación actual O ustedes mismos pueden navegar y desplegarse por la ciudad y encontrar las gasolineras Que posiblemente tengan el precio más barato con respecto a otras Esta aplicación te permite pues comparar los precios que te maneja cada gasolinera Y en la gasolinera a la que voy el día de hoy según la aplicación dice que el precio está en 20.33 el litro Entonces vamos a llegar a la gasolinera y vamos a ver si este precio es el que se está respetando Espero haber salido en una hora prudente para que no me alcance, no me atrape el tráfico Porque si no eres de la ciudad hay ciertas horas en donde siempre encuentras tráfico De por sí en la ciudad siempre hay tráfico Pero hay horas en las que encuentras mucho más tráfico Entre ellas las 6 y media y 7 de la tarde noche Porque es el tiempo más o menos el horario en el que salen la gente godín La gente que sale de oficinas Y por las tardes entre 2 y media, 2 de la tarde que es cuando salen a comer Y por las mañanas cuando van a dejar a sus hijos en las mañanas A las 7 de la mañana, 8 de la mañana Pues siempre hay que andar prevenidos y saber más o menos los horarios Espero que ahorita sea un buen horario para llegar bien a la gasolinera Porque como les enseñaba al principio del video ya se está terminando casi la gasolina del tanque Y pues no vaya a ser la de malas, no, no vaya a ser también A lo mejor es mi... ¡Ah, cabrón! ¡Minche ruido! A lo mejor es mi manía de que ya siento que casi va a llegar la reserva Pero pues todavía tengo bastante gasolina para librarla Ojalá y la libremos de gasolina y de tráfico Parte de la aventura del día de hoy Es que no en muchos lados les gusta que les pagues con mucho cambio No sé por qué, yo siempre he dicho que a veces es bueno traer cambio Porque en otros lados justamente nunca tienen cambio Pero pues curiosamente en muchos lados no les gusta que les pagues con tanto cambio Entonces ahorita voy a ver si en esta gasolinera pues no se ponen como quejumbrosos Como pinches mamones Y vamos a ver si reciben toda la morralla que tenemos aquí después de haber roto el cochinito Después de unos cuantos minutos déjenme decirles que afortunadamente no me tocó tráfico Y ya estoy por llegar a la gasolinera Bueno amigos pues ya llegamos a la gasolinera Ya estamos en esta gasolinera Y como bien les decía en la aplicación decía que el litro de gasolina verde está en 20.33 Y así es correctamente el litro de gasolina está en 20.33 Eso quiere decir que esta aplicación da datos verídicos, da datos concretos Y entonces es muy recomendable y confiable Buenas tardes Oye carnalito te puedo hacer una pregunta ¿Qué tan cierto es que no les gusta que paguen con cambio a mucha gente? O sea que yo te di muchas moneditas ¿Tú crees que si hoy te di muchas moneditas haya pedo? Es lo mismo Luego también ocupamos el cambio para las cosas de comida Pero ¿verdad que es más chido a veces traer más cambio? Porque en muchos lados no te dan cambio No te dan cambio Bueno pues a toda madre acá el compa me va a recibir mi cambio de mi cochinito Como podrán darse cuenta Afortunadamente el chavo, este chico que nos atendió Manejan de la chingada No mames Me hubiera gustado enseñarles la maniobra que acabo de hacer para librarla Porque manejan muy de la chingada Deberían hacer examen para dar licencias, está cabrón Pero bueno amigos como podrían haberse dado cuenta Afortunadamente la persona que nos atendió Se portó chido, se portó toda madre Nos dejó grabar, nos dejó hacerle esta pequeña pregunta que yo tenía Pues me daba mucha curiosidad ¿no? Saber si en verdad les molestaba que les diéramos tanto cambio O si no había bronca Porque al final de cuentas es dinero ¿no? Como podrán ver y como les dije La gasolina salió tal cual el precio que venía en esta aplicación Que se llama Gaso App Bájenla, descárguenla Es muy buena para que puedan buscar opciones Conforme al precio que se acomode más a su bolsillo Y en el lugar en el que estén Y así terminamos la aventura del día de hoy Una aventura un poco corta, un poco rápida No sé cómo se les haya hecho Coméntenme, déjenme en la cajita de comentarios Qué les pareció el video O si no les gustó pues también díganme Y pues si no les late pues cámbienle, no pasa nada Suscríbanse a nuestro canal Activen la campanita de notificaciones Para que estén al pendiente de cuando subamos nuevo video Ayúdenme a reventar de likes este video Compártanlo con más gente Para que podamos llegar a hacer más en este canal Ayúdenme por favor, apóyenme a que seamos más Para que podamos traer más contenido Mucha más calidad, más variedad Y sobre todo que se la pasen a toda madre aquí con nosotros Yo soy el Kikillo Y recuerden, vivan la vida y dejen vivir Ándense con cuidado cuando anden manejando Entre que no sabemos quién viene manejando al lado con el celular Como si el de adelante no se viene durmiendo Y no usa las luces intermitentes O que ya no sabemos si la rata anda acechando Hay que ponernos buzos, caperuzos Y nos vemos hasta la próxima Ahora si me despido, bye Adiós 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 Adiós